Tu mirada, tu pelo y tus labios me hipnotizaron cuando por primera vez nos encontramos Tu personalidad me sorprende a diario y tu sonrisa cuando capta mi atención quedo paralizado Y copido de todo, todo se encargó, entraste directo a mi corazón Y tu linda carita dio confirmación que nació el amor Tu belleza brilla a su perfección iluminando todo a su alrededor Linda ante todo ay que bendición que tu seas mi amor Y eres tan bella, iluminada resplandor Y eres tan bella, más bella que el mismo cielo Y eres tan bella que me das mi emoción Y eres tan bella que no tienes comparación, más bella que nieve en diciembre Que bonito es el amor Y aún más Cuando es correspondido Y conmigo de todo, todo se encargó, entraste directo a mi corazón Tu linda carita dio confirmación que nació el amor Y eres tan bella, iluminada resplandor Y eres tan bella, iluminada resplandor Y eres tan bella, iluminada resplandor Y eres tan bella, más bella que el mismo cielo Con cariño, para el amor de mi vida Tú siempre serás mi primer amor Tan bella, que me robó el corazón Tan bella, con su mirada de amor Tan bella, que no tienes comparación Más bella que nieve en diciembre